...de la posición para el piloto Franklin Javier, pilotos a 10 vueltas. Franklin Javier, tercera posición, Daniel Martínez, cuarta posición, categoría, AX Novato, 50cc Racing, irse preparando. Esta es la tercera puntual, campeonato super, con la velocidad, con la garantía de dobleamos la parada de las piezas. La bienvenida para Robert Almonte que está con nosotros en el VIP. Esperando el desenlace de esta competencia, pasa a la primera posición, resto, castellanos, categoría, AX Novato, 50cc Racing, prevenidos al área de competencia. Recuerden que las incidencias de esta tercera puntual, que podrán disfrutar de esta noche en acelerando, donde ustedes estarán primero y a las 11 extremos totales. Después de la carrera y del programa, nos vamos para Chilón, en la Francia. Ahí donde Tony Dream, a compartir la fiesta de cumpleaños de un servidor Rami Pichardo. Mauricio, Randy, Tomás, Tichy, William, nos vamos todos, hasta Freddy, para Chilón en la noche. Y para usted venir, en una gipeta como es, con Freddy Rettacar, en la entrada del aeropuerto Cibao Force Service. Rettacar, a pleno distancia en la primera posición, se mantiene Brayton Castellanos, seguido Darlene Cruz. Con la presión viene, con la presión viene Franklin Javier en la tercera posición, poniéndole presión al piloto Darlene Cruz. Dentina el Tour por Racing, atención, 50, ahí se preparando. El piloto de la reza principal de Doblea Motor, la vara de la pieza, el piloto Darlene Cruz. Segunda posición para Darlene Cruz, primero, Brayton Castellanos, tercero, el piloto Franklin Javier. Viniendo de la cuarta posición, Daniel Martínez, quinta posición para Júnior Lupe. Quinta posición para Andy Mayí. Categoría AX Novatos. Tercera puntual de campeonato supergato de monta velocidad. Se mantiene la primera posición, el piloto marcado con el número cuatro, Trayton Castellanos. AX Novatos, segunda posición Darlene Cruz, muy de cerca, muy de cerca viene Franklin Javier, marcado con el número cero. Saludos para el grande del lente, Franklin Javier, Frank Morterga, el hombre de la española. También queremos agradecer a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes en esta tercera puntuable. Campeonato del Vivao de Moto Velocidad, campeonato supergato. SFM Racing, Bradley Racing, extrema total, acelerando, adrenalina, 56. Bajo cinturaje, segundo, con el mantiene la primera posición, Brayton Castellanos, seguido de Darlene Cruz, tercero, el piloto Franklin Javier. Cuarta posición para Julio, quinta posición, Andy Magin, la sexta posición. Dígamelo a mi hermano, saludo para Tony Green, que está con nosotros también en esta competencia. Tiene dos pasolas, una cuarenta y ocho y una cincuenta. Se mantiene la primera posición, mitad de competencia. Se mantiene, ¡ay! ¡Ay! Se coló el tocatelano, era de la primera posición, Darlene Cruz, seguido. Del piloto Franklin Javier, extrema posición, Brayton Castellanos, parece que se cayó. Parece que se cayó, no, falló. Falló. ¡Ay, nervios, Zapito! El hijo bueno, a su casa vuelve. Última vuelta, cuando el tuchero cruce la meta, doble amor, por la pala de la pieza, bandera blanca, para el tuchero de la AX. ¡Ay! Tomamos bien el piloto Franklin Javier, poniéndole presión. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cambios! ¡Pasa la primera posición! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cambios! ¡Pasa Darlene Cruz a la primera posición! ¿Tú sabes cómo le llaman a eso? A eso le llamen cojones.com ¡Viene a recibir la bandera cuadro! ¡Cambios! 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 Según posición, Franklin Javier. ¡Tecero es, Brayton! Gracias por ver el video.